La basura se ha convertido en una problemática debido a la falta de educación ambiental. Solo Managua genera alrededor de 1.200 toneladas al día. De esas, entre 700 a 800 toneladas son provenientes de domicilios. Es increíble que al día se recojan 1.200 toneladas de basura al día y ahora se ha convertido, la pandemia ha permitido que las mascarillas sirvan de tapiz por la mayoría de las calles de Managua. Este problema de basura es un asunto de educación, es un asunto de cultura y es una problemática constante. Digamos, recuerdo que en el trimestre pasado, en el informe que brindaron, se hizo una recaudación de 22.826.314 córdobas en basura, de recaudación de basura. Pero imagínense que esa recaudación se triplica el gasto de lo que se recoge. Mientras las personas tiran la basura y no la depositan en su lugar, en vez de invertir, se está haciendo un gasto siempre en la basura. Como te digo, es un problema de cultura, es un problema de educación. Martínez indicó que las multas existen, pero no hay personal indicado que ejerza esa función en la comuna capitalina. Las multas existen cuando hay multas de 5.000 córdobas, 7.000 córdobas y te encuentran tirando la basura en un lugar no permitido por la comuna. Pero no tenemos el personal adecuado o el personal indicado que ejerza esa función. Es rara vez que encontramos algunas multas por tirar la basura. Para más, el municipio de Tipitapa, la alcaldía de Tipitapa, reportó que está multando a los carretoneros que tiran la basura en cualquier parte. Y hemos visto que hasta los carretones de caballo se han llevado de resguardo, pero eso lo hace un municipio ejemplar como lo es Tipitapa. En Managua no he visto casos así que retengan a los carretoneros que encuentran infragantes botando la basura o tirándola en cualquier lugar. Donde hay basurero clandestino es donde se debería de aprovechar para multar a estos ciudadanos irresponsables que no cumplen con depositar la basura en su lugar. No es de poca atención, quizás el personal debería estar enfocado en esos sectores de vulnerabilidad que hacen que la basura se convierta en un gasto más amplio para los Managua. Deberíamos de enfocarnos en esa dirección y sería una propuesta... Noticias 12, Darlene Tellez.